Salieron de este guerrero con tequila y a mi pan El rumbo que ellos llevaban era San Diego, el sabor Llegaron al río bravo, se pusieron a pensar Me vuelvo a invitar a Leandro porque no hubo dos mamás Llegaron al río bravo, se pusieron a decirle que no Dile que yo estoy enveno, así no quisiera yo